Candy Candy de Final Story para la pequeña hechicera Candy. Querida Candy, no es necesario que lances un hechizo tan extraño. Recuerdo muy bien el cumpleaños de cierta persona. A propósito de esto, desde hace algún tiempo que ya estoy buscando un regalo para ti. Me gustaría que el fruto de mi sudor y lágrimas fuera un obsequio que pueda dejarte absolutamente extasiada. Por lo tanto, por favor, perdóname si tu magia no va a tener efecto. Yo mismo, más que nadie, realmente quisiera tomarme unas vacaciones. Pero George afirma con gran seriedad que ya he descansado lo suficiente para el resto de mi vida. Y tiene razón. No pongas esa cara de enojo, Candy. Más bien, ¿por qué no vuelves a Chicago? También a Annie le gustaría festejar tu cumpleaños. Y si vinieras aquí, para mí sería más fácil hallar un momento libre, Candy. Cuando superes la desilusión y te decidas a aceptar mi propuesta, inmediatamente enviaré un auto para recogerte. Desde luego, me gustaría que también asistieran todos en el hogar de Pony. Ciertamente, una fiesta organizada en el orfanato sería más hermosa. Pero creo que Chicago tampoco estaría tan mal. Tus chicos podrían tener un interesante viaje didáctico. Y también me gustaría asegurarme que las directoras pudieran descansar un poco. Entonces, todavía estás desgustada. Sin embargo, cuando recibas mi regalo, Candy, estoy seguro de que me mostrarás una radiante sonrisa. A pesar de todo, creo que tu magia en parte ha funcionado. Desde que recibí tu carta, no hago otra cosa que pensar en el pasado. Me preguntaste qué estaba haciendo aquel día sobre la colina de Pony, vestido con el traje tradicional escocés. Debes de saber que en ese entonces, mejor dicho, desde que era aún más pequeño, me estaba estrictamente prohibido no salir solo libremente, sino también aparecer en público. Como ya has tenido oportunidad de saber, era solamente un niño cuando me encontré ocupado el papel de la familia de los Andri. Hay razones complejas que me llevaron a esa situación, Candy. De hecho, para los Andri, lo que más cuenta es el lazo de sangre. Mi padre, William C. Andri, era un excelente hombre de negocios y había dirigido la familia desde que era joven. Su repentina muerte causó una gran inestabilidad y no estaba más que yo. En aquel entonces, un niño de solo ocho años, ¿quién lo podía suceder? El papel de jefe de la familia se transfiere de William a William en una línea de descendencia directa. La tía abuela Elroy, la hermana mayor de mi parte y los ancianos de la familia reflexionaron cuidadosamente sobre qué hacer, porque sabían que entre los Andri habían personas interesadas en ocupar mi lugar. No es necesario que conozcas los detalles de esos conflictos internos. Ahora, todo se ha resuelto bien. De todos modos, los ancianos decidieron confiarme a mí el papel de jefe, de la familia Andri, y de hacerse cargo de todo hasta que yo no fuera lo suficientemente mayor. Siguiendo un plan muy bien trazado, se aseguraron de que la familia, e incluso en el ámbito empresarial, se corriera la voz de que el señor William A. Andri era un hombre excéntrico, pero sumamente hábil en su trabajo. Por suerte, otra parte, a fuerza de escuchar la misma historia, la gente se reminó por creérselo. Los efectos de ese plan fueron verdaderamente aterradores. Con el tiempo, el recuerdo de mi persona desapareció de la memoria de mis parientes pequeños con quienes pasé mi infancia. Ni siquiera sabían cómo es que se llevaron a cabo las cosas. Yo era una especie de marioneta. Y estuve muy solo. Muy solo, Gandhi. Mi única compañía estaba representada por la discreta servidumbre y los maestros privados, cuidadosamente seleccionados y especializados en materias que iban desde la administración de negocios hasta derecho. De este modo, crecí rodeado de adultos de aspecto severo hasta que tuve a mi lado a mi hermana Rosemarie. Fui capaz de soportar todo con serenidad. Ella era la única que podía entenderme. La única que comprendía y se preocupaba por mi situación y por mi identidad robada. Luego, lamentablemente, ella también me dejó. Oh, Gandhi. En la familia de mi madre hay muchos casos de mujeres que murieron jóvenes. La misma suerte también le aconteció a mi madre, falleciendo inmediatamente después de haberme dado a luz. Mi hermana mucho mayor que yo, por lo tanto, fue para mí como una segunda mamá. Ese día cuando te conocí, a una niña llorando, me había escapado de casa. También, una fuga de un día es una fuga. Recuerdo que en la segunda residencia de los Andry, en Lidwood, se estaba llevando a cabo una fiesta. Y como siempre, me había prohibido abandonar mi habitación. En esas ocasiones, George generalmente tenía cuidado de llevarme a un lugar lejano. Pero aquella vez, probablemente, no le había dado tiempo. Encerrado en mi gran habitación, estaba inmerso en el estudio. Desde afuera se escuchaba la risa de los otros chicos de la familia y el sonido de la gaita. Yo estaba convencido. De poder tocarla mejor que nadie. Pero los únicos que me escuchaban era la tía Elroy, capaz de elogiarte manteniendo al mismo tiempo una expresión sombrera. Y el inexpresivo George. Ni siquiera tenía amigos de mi edad. Cuanto más escuchaba aquella música, más insoportable me parecía la situación. Y me puse el traje tradicional escocés. De hecho, es la vestimenta habitual admitida para los jóvenes Andry para ocasiones formales. En comparación a las fiestas celebradas en Chicago, pensé que asistirían pocos miembros importantes de la familia y que, vestido de aquella manera, ciertamente nadie se fijaría en mí. En cambio, uno de los ancianos inmediatamente me descubrió y la tía Elroy me regañó, severamente diciendo que debía comprender mi posición. Andry, William, debes comprender tu posición, William. Sentí una rabia que nunca había sentido antes, pequeña. Sabía que debía resistir un poco más, ya que pronto me marcharía para asistir a una universidad en Inglaterra, lejos de todos. La idea de poder liberarme de aquella vida asfixiante me consolaba. Pero ese día parecía que nunca llegaría. Después de todo, incluso en Inglaterra pronto alguien me seguiría para vigilarme. Me pregunté hasta cuándo continuaría entendiéndome aislado de esa manera. ¿Quién era en realidad? Tenía 17 años, pero ni una pizca de libertad. Mi solo nombre parecía vivir su propia vida, mientras que yo llevaba aquella existencia normal. Me escapé de la residencia y era, bueno, conduciendo. Así que tomé un auto. Sabía que no pasaría inadvertido. Vestido de aquella manera, pero me sentía tan oprimido que no me preocupé de nada más. No llevaba conmigo ni siquiera algo de dinero. Era la primera vez que me sentía libre. ¿Y entonces? Yo soy William Albert Andry. ¿Qué quieres de mí? Tal vez el volante grite en realidad esas palabras. Conduje sin rumbo. No sé por qué en cierto punto me detuve y ascendí a aquella elevación. Tal vez lo hice porque su altura y sus dimensiones reflejaban a la perfección la imagen que tenía de una colina. Tumbado en la hierba, el cielo me parecía inmenso y fue como si fuera absorbido en aquel azul. Las hermosas nubes blancas se desplazaban lentamente, transportadas por el viento. Las envié por su libertad. Mientras estaba ahí absorto, de pronto las nubes se separaron tomando direcciones diferentes. Algunas se unieron en otras nubes. Otras desaparecieron en el aire. En ese momento, Candy me estremeció. Ni siquiera las nubes eran libres. Cada una de ellas debía afrontar su propio destino. Llevadas por el viento, incluso ellas eran obligadas a alejarse y tomar caminos inesperados. Entonces, ¿por qué continuaba viajando con aquella tranquilidad? Me puse a pensar en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mi hermana y en George. Siempre dispuesto a seguirme como si fuera una sombra. Luego pensé en la tía Elroy. Una mujer severa, que sin embargo trataba de protegerme de cualquier forma. Me di cuenta de que, a donde quiera que fuera, siempre sería un Andri. Quería ser libre, pero no podía renunciar a mi familia. Sin embargo, ya no tenía intención de dejar que alguien dirigiera mi vida. Quería tomar mis propias decisiones y elegir con mi cabeza, Candy. A ese pensamiento, me sentí repentinamente más ligero. Fue entonces que una niña subió corriendo por la colina, veloz como una bala. Y con una mueca en su rostro. Sí, Candy. Eras tú, Candy. Recuerdo bien el esfuerzo que hacías para no llorar. Comprendí que estabas esperando a estar sola sobre la altura para poderlo hacer. Para poderlo hacer. Tu imagen me golpeó el corazón, Candy. ¿Sabes, Candy? Fue la primera vez que vi y escuché a alguien abandonarse en un llanto tan liberador y sincero. Y también fue la primera vez que pude imaginar una sonrisa tan maravillosa. No pude evitar dirigirte la palabra. Si ese día me desaparecí de repente fue debido a George. Lo vi subir la colina y escabé por el otro lado de pendiente abajo. Rápido como el viento. Tú estabas tratando de enseñarme. Señalarme un punto al pie de la colina y hablaba sola en voz alta. Probablemente no te habías dado cuenta que yo ya me había ido, Candy. Sin embargo, George es mucho más rápido y enseguida me atrapó. Me sorprendí al ver su rostro surcado por gruesas lágrimas. Es difícil sostenerle la mirada a alguien que llora sin siquiera decirle una palabra. La única otra ocasión en la que le había visto llorar en esa condición fue cuando murió mi hermana. Sobre esa colina yo descubrí la manera en que tenía que vivir, Candy. Tampoco olvidé nunca a esa niña. Por eso de inmediato te reconocí cuando te salvé después de que te precipitaras desde lo alto de la cascada. En el cuello llevabas una cruz y mi broche. Por otro lado, no habías cambiado mucho respecto a nuestro primer encuentro. No te enojes. Cuando me contaste sobre ti, sentí el deseo de hacerte feliz. Quería que la chica que tenía enfrente a mis ojos encontrara su felicidad y estaba seguro de poderla ayudar. Mi carta se volvió demasiado larga. ¿También esto será obra de tu magia? Pues no conoces la magia de mi melena, Candy. Te espero en Chicago. Albert. Postdata. Candy. Puedo soportar cualquier cosa. Pero podrías parar con eso de príncipe de la colina, ¿eh? Hace que me den escalofríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!